¡Atención, Coachella Valley! Toneladas de nuevas Ford F-150, Escapes y Exploders han llegado a las agencias de Ford de Coachella Valley. De hecho, encontrarás más Fords aquí en tu propia zona, con financiamiento tan fácil que te dejará llevarte el tuyo a casa hoy. Ahora mismo recibes 0% en financiamiento o 1,000 para efectivo del cliente en modelos selectos. Los ahorros son grandes en tus agencias Ford de Coachella Valley. Visítanos en persona o en línea. Palm Springs Motors y Fiesta Ford. D sigue terminando. Gracias.